Hola, buenas tardes a todos. A continuación, os voy a presentar cuáles son los beneficios derivados y que obtenemos toda la sociedad en su conjunto de las especies diádromas a partir de lo que denominamos los servicios ecosistémicos. Como ya sabéis, en este paquete de trabajo lo que hemos hecho hasta la fecha ha sido identificar ese conjunto listado de servicios ecosistémicos que producen las especies diádromas, pero el objetivo final no reside en la mera elaboración de un listado de servicios, sino en cambiar la percepción que tenemos sobre el valor que recibimos de estas especies diádromas a través precisamente de este conjunto de servicios ecosistémicos. Para ello, contamos con un conjunto, como ya sabéis, de casos de estudios a través del Arco Atlántico y un conjunto de especies que compartimos con el resto de paquetes de trabajo del proyecto. En un primer momento hicimos una acción, la acción 4.1, en la que listábamos ese conjunto de servicios ecosistémicos. Os presentábamos en sesiones anteriores el listado de servicios por caso de estudio y por especie. No voy a insistir mucho en esta tabla que ya la conocéis todos, pero podéis volver sobre ella y deciros que estamos actualizándola si hace falta a lo largo del proyecto. Una vez que tenemos identificados todos estos servicios, servicios de regulación y servicios culturales, lo que procedemos es a la evaluación económica de los mismos. Y para ello, lo que os he traído en esta presentación son algunos ejemplos de los servicios, de qué servicios y de cómo los estamos evaluando en términos económicos. En esta lámina lo que tenéis es el primero de los servicios del que os voy a hablar, que es el servicio de ciclo de nutrientes. Es un servicio de regulación intermedio, no tiene una demanda final y por ello sus valoraciones económicas son habitualmente más bajas. Se ha evaluado el servicio para la alosa-alosa en todos los casos de estudio del arco atlántico, gracias a la estimación previa de un modelo cuyos datos nos importamos en el contexto de este paquete de trabajo. Y es un modelo en el que se estima la cantidad de nutrientes, de nitrógeno y de fósforo que estas especies son capaces de transportar y de mover entre mar y río. Entre los dos sistemas acuáticos. Una vez que tenemos estos datos que proceden de este modelo, lo que se hace es aplicar un método, el que se llama método del coste evitado, y obtenemos una valoración muy similar para todos los casos de estudio para esta especie de 5,2-5,3 euros por tonelada de biomasa neta que se mueve entre ambos sistemas acuáticos. Valores similares se han obtenido, pero para otras especies en la literatura precedente. En cualquier caso, no es uno de los servicios más relevantes en términos económicos. Si hablamos ahora del servicio de provisión de alimento, este sí es uno de los servicios más importantes, siempre y cuando existen pesquerías comerciales que activan el servicio. Porque es importante comentar que no todos los casos de estudio tienen en la actualidad, incluso en el pasado, tienen pesquerías comerciales en relación con estas especies. La forma de valorar en los casos en los que sea posible será primero a partir de los datos de mercado que tenemos, bueno, gracias a una historia pasada y una serie histórica más o menos larga, pero bueno, podemos estimar una serie de valores de mercado. Pero a esos valores de mercado nos gustaría añadirle lo que nosotros denominamos como los valores de opción. En la figura que veis en la lámina se representa cuál es el valor de opción. ¿Qué es esto del valor de opción? El valor de opción es el valor que tiene la posibilidad, la opción de poder explotar estas pesquerías comerciales en el futuro. Es decir, que no solamente es importante los valores de mercado actuales en base a la historia pasada, sino también ese futuro, esos valores futuros, esos valores de opción. Para obtener estos valores de opción va a ser importante tener en cuenta esos modelos biológicos que se están desarrollando en el contexto del paquete de trabajo 5. Una vez que tenemos los valores de mercado, que somos capaces de añadir valores de opción cuando sea necesario y cuando se pueda, pues también lo que podemos considerar es la posibilidad de añadir lo que se llaman los valores inducidos, que es como repercute todo ese valor en otros sectores de la economía para las regiones que analicemos a través de los casos de estudio. Paso a continuación a mostraros algunos ejemplos de estos valores de mercado del servicio de provisión de alimento y del valor de opción. En esta diapositiva lo que vemos son algunos valores de mercado en base a la historia pasada de estas pesquerías para tres casos de estudio. En el caso francés de Lagarón, Girón y Dordón, tenemos una contribución de 5 millones de euros por parte de las cuatro especies diádromas para las cuales se dispone de datos sobre su explotación comercial. Tenemos unos valores para el caso de estudio de Luya de 0,13 millones de euros también anuales para algunas de las especies también de este caso de estudio. Y luego quería resaltar que hay un caso de estudio, por ejemplo, en los ríos guipuzuanos, en el que la contribución al servicio de provisión de alimento es cero, porque simplemente no hay pesquerías comerciales, pero eso no quiere decir que estas especies no sean capaces de generar otra serie de valores y de beneficios a la sociedad a través de otros servicios ecosistémicos como los culturales. Pues bien, una vez que vemos estos valores de mercado, a la medida siguiente os voy a traer unos valores de opción, un ejemplo para el caso francés anteriormente mencionado. En el caso de la especie Alosa-Losa, como os he dicho, es importante tener en cuenta qué nos dicen esos modelos biológicos que se están desarrollando en el contexto del paquete de trabajo 5. Para la Alosa-Losa, la incertidumbre futura que versa sobre esta especie en relación con su biomasa va a ser muy elevada. El valor de opción tiene en cuenta esta incertidumbre, porque los valores de opción van a tener muy en cuenta qué pasa con la incertidumbre alrededor de los precios y con la incertidumbre alrededor de la biomasa. Entonces, cuanto mayor es el horizonte temporal, cuanto más mayor es el horizonte temporal que consideramos para llevar a cabo la valoración de ese valor de opción que añadiremos al valor de mercado, pues mayor será la valoración que obtenemos. Pero sin embargo, en este escenario que tenemos aquí arriba, es el escenario 2, que está asociado con una elevada incertidumbre en relación con la biomasa del recurso. Y esto hace que los valores se reduzcan en gran medida, pasando de 17 euros por kilo a 9 euros por kilo en el caso de la Alosa-Losa. Bueno, pues son valoraciones a añadir a los valores de mercado y que irán engrosando ese beneficio que percibimos y que observamos estas especies. En el caso de la Alosa-Falas, por ejemplo, no tenemos una valoración todavía del valor de opción, pero el caso es justo el contrario. A futuro se cree que va a haber una biomasa estable que vamos a poder contar, incluso desarrollar una pesquería que actualmente no existe. Con lo cual, sería importante que seamos capaces de obtener el valor de opción de este uso desconocido en el presente, pero que potencialmente se podría dar en el futuro, que es el desarrollo de esta pesquería, en base a la información que nos viene en estos modelos biológicos. A continuación, os voy a mostrar los servicios culturales. Igual que anteriormente, inicialmente vamos a obtener un valor de mercado y ahí podéis ver cómo tenemos, bueno, pues para los tres casos de estudio que he utilizado en esta presentación y que hemos visto para el provisionamiento de alimento, para esos casos, pues tenemos unos valores de pesca recreativa de 0,27 millones de euros por año, un millón de euros en investigación y en educación ambiental y 0,1 millón de euros en eventos festivos solamente en Galicia. Tenemos que ver que estos datos son bajos porque tenemos que seguir añadiendo todas las especies, muchas más especies y muchos más casos de estudio, pero bueno, es importante tener en cuenta todos los valores de mercado de los servicios culturales. Sin embargo, estos valores de mercado no son los únicos que vamos a considerar porque en este momento estamos diseñando dos encuestas que nos van a permitir obtener nuevos valores culturales asociados a elementos que no se pueden intercambiar en un mercado, para los cuales no existe un mercado. Tenemos una primera encuesta en la que vamos a tener o vamos a recoger los valores culturales asociados a aquellas regiones en las que existan pesquerías comerciales y una segunda encuesta que nos va a permitir identificar el valor de la pesca recreativa. El principal output que vamos a obtener es una identificación de hábitos declarados, una identificación de preferencias y sobre todo cuál es la disposición a pagar de la población por mantener, por sostener y por proteger esos valores culturales culturales asociados a distintos elementos de estos servicios culturales que hemos identificado. Este trabajo está en curso y veremos si puede también añadir valor a los valores de mercado previamente obtenidos. Futuros productos y outputs, bueno, pues nuevo conocimiento, sobre todo nuevo conocimiento, conocimiento que no teníamos hasta la fecha en el arco atlántico para las especies diádromas y que deberían de empezar a también a presentarse a los gestores como parte del valor de estas especies y que debe tenerse en cuenta en cualquier toma de decisiones, en la toma de decisiones en la gestión de estos recursos. Hay muchas barreras, sobre todo en términos de datos, hay una carencia de datos importante y es la principal dificultad que estamos teniendo a la hora de llevar a cabo estas valoraciones. Un problema de datos importante, pero el proyecto va a contribuir a generar nuevos datos y nuevo conocimiento. Bueno, ahora podemos abrir si os parece bien un turno de preguntas y trataremos de responder y de aclarar todas las dudas. Gracias.